Música ¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta aquí al Rope 2 Total Warriors Team Con gente de CI y también al otro lado tenemos A gente de MG, del clan de Mayor ZT Gaming Fijaos, 3 del Reino Odrisio Contra 3 de Roma, esto tiene que ser cuanto menos Interesante, batalla de Antella Vamos a ello Épico Va a haber paliza, aquí tiene que haber paliza O sea, yo creo que de momento no he perdido ninguna batalla Con el Reino Odrisio Eso sí, de momento no he hecho ningún spam O sea, no he hecho un todo Nobles tracios Siempre ha sido mitad caballería, mitad tracios O mitad peltazas, mitad infantería Así, cosas así Vamos allá A ver que tal sale Tenía ganas de hacer una batalla grande con Odrisios A ver si el lag nos da un respiro Joder No sé, no tenía pinta de ir del todo a mal cuando le dabas a listo, ¿sabes? Pero vete tú a saber No Pues vete No parecía Venga, por favor Dios del lag Hay que rezarle, tío Sacrificar o algo Como así de los antiguos griegos Willyrex, líbranos del lag y danos la moab de cada día Oh, mirad esto Gente, madre mía Cuánto Me pide de izquierda Oh, derecha o centro Voy a ganar en todos lados Así que Oh, oh, oh Yo me pongo aquí detrás y voy a ver como lucha por Podría llamarse así el gameplay Voy a ganar en todos lados Y ya está Tomar por culo Venga, comenzar batalla Que estamos tardando mucho, me parece a mí Madre mía Tengo el canario ¿Dónde quedas tú? Yo me puse a la derecha Entonces sí, tío Vamos Esto huele a muerte y destrozo Madre mía Madre mía Madre mía Yo es que confío plenamente en mi ejército O sea, es que no concibo que pueda perder Con semejante unidades de peltastas O sea, es que nada Se va a acercar Me voy a acercar yo a ellos Y cuando llegue Va a ser en plan de Espadazo en tu cara Vamos, vamos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Cómo mola cuando los segundos del Rome 2 Se corresponden con la realidad Madre mía No me joda ¿Qué pasa? Venga ya ¿Qué pasa? Tío, pa'lante, corran No Catapultas Eso es porque siempre digo que no hay reglas Porque pienso que todas las unidades están equilibradas en su justa medida O sea, si tú te pillas catapultas estás perdiendo mucha pasta que no te gastas en infantería Y si te coges elefantes, pues son muy caros ahora mismo Entonces siempre se puede contrarrestar si tiras unidades necesarias Eso sí ¿Quién va en el medio? Ahí está, Paule Paule, corre Y encima Paule era el que más odiaba las catapultas Vale, yo me abro A la derecha, como el mismo hueco Dios A ver qué me toca a mi izquierda Acorazados Acorazados, acorazados, acorazados y más acorazados De todas maneras, a ver qué lleva Catapultas fijas, esos son 1500 puntos entre las dos No sé, se han gastado mucha pasta Y pretorianas Tienen como un loco Yo ya por mi romano como un loco Yo tengo corte bocati que delante Vale Han prescindido totalmente de caballería, casi Tienen unas cuantas unidades, pero poco, eh O sea, aquí veo Yo tengo dos a la derecha, pero son dos Nada más Eso sí, tienen honderos para rato Pero no sirve de nada Nosotros vamos a ir para adelante No vamos a entrar en un combate típico de picas como se hacían antes Que te parabas, tal No ¿Dónde vas? Ah, vale Hasta que no saquen el DLC de picas romanas, pues no Sí Efectivamente A ver, ¿qué me llevan por la izquierda? Eh, no lo veo, se está escondiendo Legionarios Guardia de Doña Napol Con los nobles y sin furor Ah, ya Pero si tengo no llevo nobles Ahí va corriendo Menos mal que no va con un lagaquito Lo bestia Toma yo Paul, ¿qué haces? ¿Cuánto caballaría? Ah, la van a meter por medio Vamos a la vuelta Esto es un guano Esto atraviesa el medio Al de la izquierda de encima le voy a cribillar Espérate un momento, voy a dividir mi equipo de pelcastas en dos No debí decirles en mis vídeos que la debilidad de estas tropas tracias es que les carguen con caballería Vamos, recarga rápida Recarga rápida He dicho recarga rápida, hijos de puta Vamos, vamos Vamos, queréis mirar Queréis mirar a esa zona Anda, que me han echado perros tú Que me han echado perros Hijos de puta Vamos, queréis mirarde Armas a dos manos contra perros ¡Suscríbete al canal! De peltastas, a por ellos. Primer grupo de peltastas, adelante. Nobles Tracios en orden. Por en medio, ¿qué tal vais? Pues no sé, yo ahí con un tronco más. Uf, ahí con los pretorianos... Te está pasando algo raro. Ah, bueno, que te han tenido que caer piedras, ¿no? En esa unidad. Sí, sí. Sí, pero se han gastado demasiada pasta en esas cosas. ¡Mísiles guerreras! Venga, vamos. Joder, me cago en la puta, ortopedia. Venga, adelante. La pregunta, ¿la facción que tiene un ciervo? Esa es... Son arqueros, ¿no? Arqueros a caballo, por ejemplo. Las de los ciervos suelen ser con arqueros a caballo, sí. Son los novados, básicamente. Vale. Vamos, 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 vamos. Es la hora de las jabalinas. Ahí va eso. ¡Aquí va eso! ¡Aquí va eso! ¡Aquí va eso! Vale. Espérate, que en mi lado izquierdo no llegan. Luego, con el reino odrisio siempre pasa que abajo a la izquierda veremos que, según las cuentas de la batalla, nuestro equipo sale perdiendo. Pero al final termino ganando. O sea que... Esto ya lo tengo visto. Vamos, niño. Bueno, ya están muriendo, ya están muriendo. Ya les van cayendo las jabalinas ahí bien. Vale, vale, vale. Vale. Y aquí... Tanqueando con hoplitas. Bueno. ¿Posa? Vale, pues a tomar por culo. A por ellos. Venga, a la carga. Vamos, vamos, vamos. A la carga. Vamos a ver esa enorme carga entre todas mis tropas. Ahí va eso. Sí, 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 sí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Joder, bestial. Bestial. Los guerreros trazos se pierden aquí. Otra momento. Madre mía. Sí. Pero aquí estos cabrones, mira. Cazador de cabeza. A ver cuánto me dura todo este ejército. Además que un combate frontal directísimo, limpísimo. Venga. Están perdiendo y por mucho. La carga ha sido súper efectiva. Madre mía. Están perdiendo. Guau. He arrasado, he arrasado por la izquierda. Vale, vale, aquí no. No tenían tropas para hacerme frente a ellos. Pero los tazos sí que no... Da igual. No aguantan contra la boca a ti. Aquí va a ser tan apabullante la victoria que en este lado está salvado. Pero además es que me van a sobrar muchísimas tropas, yo creo. Venga. Ahí está. Grito de guerra. A ver si salen corriendo esos romanos ya. Mira, mira, mira. Ya la balanza de la batalla va a nuestro favor. Vamos a caer sobre ellos. Y todavía me ha guardado el furo. ¿Qué va a llevar o qué? ¿Qué parón aquí? ¿Qué parón? Vamos, sí. Me cago. ¿Qué pasa? No te habrás sacado. No, a mi momento no. Estoy de la partida. Uf. Está esto congelado ahora. Uf, alguien se cae. Yo tengo la partida. Esperemos no caer. Esperemos no caer. Vale. Uno de MG se ha caído. Vale, pues están ganando nuestras tropas aquí. Oh, sí. Venga, vamos a por ellos. Vamos, vamos, vamos. Ya está. Apabullante victoria desde el lado izquierdo. O sea, es que casi no han perdido tropas. Y ha sido una paliza enorme. Me encanta ver lo delicio. Los de Bocati aquí me comieron un vivo. Pues yo creo que me enfrento a Bocati con estos. Y no sé, a lo mejor no sé qué me ha pasado. No, me quieren los tracios contra Bocati sí que no pueden. Pero por la derecha estás aguantando bien. Sí, sí. La aguanto, pero me quedan pocas tropas ya. No, 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 no. A ver si puedo mandar una unidad cuanto antes al medio. Venga, venga. Todos a la carga, todos a la carga. Contra esos romanos en caballería. A la paliza, paliza. Me lo ha reventado la caballería. No va a aguantar, no va a aguantar aquí. Están huyendo, están huyendo. Vale. No sé si quedará algo de este hombre. Espera, jabalinas, jabalinas, jabalinas. Coño, corred, corred, que se escapan esos perrunos. Esos señores de los perros. Vamos, vamos, vamos. Esas jabalinas, joder. Nada, oye. Disparéis, que disparéis, joder. ¿A qué coño estáis esperando? Bah, que os follo. Bueno, aquí ya han perdido. Voy a ver si llego con todo mi ejército. Vamos, 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 vamos. Ala, ala. Tres de jabalinas contra una de qué? De pretos. Sí. Era una de pretos. Era. Espérate. A por ellos. Ah, no, ya están huyendo. Mira, mira, mira qué bien. Al final no he tenido que ayudaros. ¿Lo habéis conseguido? Un poco ajustado, pero... Qué buena, tú. Qué gustillo. ¡Bien! ¡Buen ahí! Buena, chicos. Victoria costosa. Ahí con el reino odrisio. Sin apenas lag. Y lo hemos disfrutado. Un combate muy limpio de izquierda. Me he encontrado con toda la infantería. Eso ha facilitado la victoria. Porque el tema es que mi infantería llegara intacta justo al combate cuerpo a cuerpo, que era mi ventaja. Así que 217, 155, 109, 118, 151, 170, 133. Madre mía. Los peletastas han cumplido su trabajo. Han hecho de montón. Han absorbido las cargas de caballería. Y han disparado un poco, reventando un poco a los romanos para desgastarlos. Así que a mí me ha encantado. Ya es la tercera o cuarta o quinta vez que utiliza el reino odrisio. Y sigue la racha de victorias. Pérdidas 815, víctimas 1160. Muy buena batalla. GG, well played, la verdad, por todos. Esas catapultas han hecho correr a Paule más que toda su vida. Esa catapulta ha sido como un loco. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, meted un buen like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!